hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre balones pero no nos vamos a centrar en cuál es el mejor balón o cuál dura más cuál tiene mejor calidad o cuál se usa en las mejores ligas del mundo vamos a hablar de cuál es el balón más cómodo y más agradable para entrenar para practicar tiros o simplemente para jugar con tus amigos un balón que no te exija tener tanta técnica que sea cómodo y con el cual puedas mejorar bastante tu golpeo quizá una de las preguntas que más me hacen ustedes aquí en el canal es sobre el tema de los balones normalmente me preguntan cuál me conviene comprar este es mejor o aquel es mejor y sobre todo porque son balones bastante caros normalmente un balón profesional aquí en méxico te va a costar entre 1500 y 2500 pesos incluso más porque recientemente los precios aumentaron sobre todo en la marca adidas ya están por arriba de los 3000 pesos no es una cantidad pequeña así que es una inversión un poco fuerte para algunas personas y siempre tienen esa duda de cuál es mejor balón para hacer una compra segura y no arrepentirse después de haberlo comprado yo he dicho en muchas ocasiones que según mi punto de vista el mejor balón que existe actualmente es con el que se juega en la liga española la liga inglesa la liga italiana el orden 4 que es exactamente igual que el orden 5 y también el balón con el que se juega la champions league el famoso final este es el final 15 este es el final 16 y el final 17 es exactamente igual según mi opinión estos dos son los mejores balones que existen actualmente los que mejor rendimiento tienen los que quizá te van a durar más y son balones que se utilizan en los torneos de fútbol más importantes pero son balones un poquito más difíciles de golpear levantar un orden hacer que tome curva te exige tener mucha mejor técnica de golpeo que patear cualquier otro balón mismo caso con el final es un balón que te exige un poco más entonces ya no sería un balón tan agradable si tú no eres el mejor golpeando el balón seguramente con un balón de estos vas a tener que bajarle un poco la presión usarlo a presión bajita para que tú lo puedas mover fácilmente y eso no es lo correcto porque pones en riesgo el termosellado y además no estás desarrollando correctamente tu técnica de golpeo así que utilizar un balón de estas características te va a exigir tener una mejor técnica de golpeo para principiantes no sería lo repito así que son buenos balones son quizá los mejores actualmente pero no va a ser tan agradable la experiencia que tú tengas utilizándolos basándome en esto que les comento en tercer lugar yo colocaría a este balón el orden 3 es un balón que es muy diferente respecto al orden 4 y al orden 5 bastante diferente también respecto al orden 2 es un balón que no gustó mucho en el fútbol profesional muchos futbolistas lo calificaban como balón de playa es un balón que bota bastante hace de repente botes medio extraños lo mismo puede botar y llegarte a la altura del pecho que botar y pasar sobre tu cabeza es un balón un poco extraño en ese sentido pero es un balón bastante durable y muy agradable para jugar sobre todo si a ti te gusta hacer tiros con curva este es uno de los balones que mejor toma ese efecto vas a lograr curvas mucho más espectaculares pateando este balón que pateando por ejemplo el orden 4 este es un valor mucho más preciso como digo exige mejor técnica de golpeo para poderlo levantar y para que llegue con buena potencia a la portería cosa que no necesitas en este orden 3 es un balón un poquito más fácil de golpear un balón que va a tomar el efecto más fácilmente y un balón bastante durable este balón tiene más o menos conmigo casi dos años y vean está aún en perfectas condiciones y eso que lo utilizo bastante es un balón muy resistente en ese aspecto y con el que vas a poder hacer como digo buenas curvas buenos efectos es un balón agradable al golpeo y es un balón que no te exige tener tan buena técnica en segundo lugar yo pondría al brazuca un balón que es bastante similar en su construcción al beugeu es también bastante similar a los balones más recientes que ha hecho adidas tienen más o menos el mismo diseño de paneles pero cambia bastante en su desempeño es un balón que de entrada el grip que tiene la construcción que tiene en su superficie es muy similar a lo que tú encuentras en las estrellas que tiene el final yo diría que es prácticamente el mismo material con el que están hechas a las estrellas con el que está hecho toda la superficie del brazuca es un balón que responde muy bien a los golpeos es bastante reactivo es un balón que no hace botes extraños y que vuela bastante así que si a ti te gusta practicar tiros libres es un balón con el que vas a tener una experiencia mucho más agradable de la que vas a tener con el final el final es un balón bastante más preciso que este es complicado hacer por ejemplo un nookball con el final con este es bastante más fácil es un balón que como digo te va a ayudar bastante a mejorar y al ser muy reactivo en el golpeo te va a permitir que aunque no tengas gran fuerza o no tengas mucha potencia en las piernas si haces un buen golpeo el balón va a tomar buena potencia va a volar bastante bien y va a tomar el efecto que tú quieres es un balón con el que se juega muy a gusto es un balón que puedes golpear fuerte que puedes golpear despacio y de todas formas va a tomar buenos efectos es un balón que como digo no te va a exigir gran técnica vas a tener una buena experiencia de uso y es un balón que también te va a durar bastante sobre todo en el tema del desgaste en la superficie este tipo de balones tienen opiniones negativas respecto al termosellado el termosellado de adidas en estos casos no es el mejor quizás sea un defecto eso de la durabilidad pero como experiencia de uso es un gran balón este brazuca antes de decir mi balón favorito yo le daría una mención especial al void legacy es un balón que lleva un poco de salida recientemente la marca void ya presentó el nuevo diseño de balón que se va a utilizar en la liga mexicana es un balón que vuelve a los paneles pentagonales paneles hexagonales aún mantiene las costuras pero van a dejar de lado estos paneles un poquito más alargados que venía utilizando esta marca desde hace varios años así que si lo ven por ahí en oferta es una excelente opción yo se lo recomiendo bastante es un balón con el que se juega muy agradable un balón muy preciso un balón que mantiene muy bien la forma esférica un balón muy noble yo lo definiría así es un balón excelente para entrenar despejes de portero cambios de juego tiros de esquina o simplemente para jugar de forma agradable con tus amigos es una excelente opción es un balón que no es tan caro y además tiene otra particularidad respecto a balones de la marca adidas y de la marca nike normalmente estos balones se inflan a una presión correcta entre 11 y 14 pci este balón se infla entre 6 y 8 pci eso le permite ser un balón un poco más preciso va a ser complicado que con este balón logres hacer por ejemplo un núcleo o una curva muy espectacular así que es un balón más preciso en ese sentido estos balones como igual tener más presión es más común que hagan efectos extraños entonces tú quieres un balón estable un balón durable un balón agradable este sería una excelente opción y por fin llegamos con el que actualmente sería mi balón favorito el adidas beugeu es el balón que yo más les recomiendo comprar actualmente es un balón que ya está bastante barato cuando salió a la venta costaba más o menos 2500 pesos actualmente lo puedes comprar por 750 pesos más o menos yo les recomiendo que lo compren si ustedes lo ven porque como les mencionaba los balones adidas van a subir el de la copa confederaciones por ejemplo actualmente está en 3200 pesos el de la final de cardiff también salió en 3200 pesos precio para méxico así que 750 pesos por un balón que es prácticamente el mismo de la confederaciones es una excelente opción es un balón sumamente agradable en los golpeos bastante suave un material muy reactivo tiene la ventaja de que su grip no es tan marcado como por ejemplo el del brazuca el brazuca es un balón un poco más agresivo con las palmas de los guantes si tú eres portero quizás sea una mejor opción este adidas beugeu porque el material con el que está hecho no tiene un grip tan marcado entonces es menos agresivo con las palmas es un balón como digo sumamente agradable con el que se disfruta mucho hacer todo tipo de golpeos tiene buena precisión no llega al nivel que puedes alcanzar por ejemplo con un orden o con un final pero la precisión es excelente si tú haces un tiro con buena curva que vaya al ángulo el balón va a ir ahí no te va a hacer ese clásico efecto extraño que hacen los balones un poquito más económicos o las versiones réplica de este mismo modelo en ese sentido es un balón con buena precisión reactivo responde correctamente si tú no tienes mucha potencia en las piernas con que tú le metas bien el pie con que hagas un buen golpeo el balón va a ir hacia donde tú quieres con buena potencia puede sacar buenos efectos puedes hacer buenas curvas es ideal para practicar el núcleo es un balón excelente en todo sentido el único defecto que tiene pues el tema del termosellado es un balón que si tú no lo utilizas a la presión correcta se puede empezar a desprender en mi caso tengo más o menos con él seis o siete meses y pueden ver cómo está bastante usado y no se vea aunque el termosellado vaya a fallar en alguna parte y seguramente ustedes se preguntarán por qué prefieres este balón si no es el más durable si no es el más preciso si no es el más estable en vuelo si tienes balones mejores en comparación de lo que es este simplemente lo prefiero porque es un balón más agradable en el uso es un balón que no te exige tener tanta concentración al momento de golpearlo cosa que si necesitas por ejemplo al entrenar con un orden si tú no le pegas exactamente en el lugar exacto a este balón quizá no lo vas a levantar te va a salir el tiro machucado no va a llegar a la portería o no va a tomar la rosca o el efecto que tú le quieras dar mismo caso con el final son balones que te exigen estar más concentrado en los golpeos o tener simplemente mucha mejor técnica en este caso no es un balón que te permite fallar un poquito en la zona de golpeo y de igual forma va a tomar el efecto que tú quieres es un balón más agradable al contacto más reactivo más suave es un balón simplemente más cómodo en el uso no necesitas tener tanta experiencia lo único que yo sí les recomiendo es que siempre lo utilicen a la presión correcta porque uno de los defectos que tiene este balón es que el termosellado se suele desprender es algo que pasaba sobre todo en el rj que es básicamente el mismo balón así que si tú no lo utilizas a la presión correcta el balón va a sufrir en ese sentido siempre utilízalo por lo menos más arriba de 10 psi hay mucha gente que simplemente lo calcula hacia el tanteo si lo siente duro no es algo tan recomendable porque un balón se siente duro desde 8 psi y a 8 psi este balón está bajo y ya está sufriendo el termosellado yo recomiendo que te consigas un manómetro el aparatito que yo utilizo para medir la presión y siempre lo utilices de 10 hacia arriba lo ideal es utilizarlo a 12 es la presión intermedia pero de 10 hacia arriba ya estaría correcto así que este es actualmente mi balón favorito yo se lo recomiendo muchísimo de hecho recientemente me acabo de comprar otro lo encargué en la página de adidas lo vi a 700 750 pesos y no dudé en comprarlo porque es un balón como digo excelente es un balón con el cual vas a tener una mucho mejor experiencia de uso que la que tendrías con un final o con un orden sobre todo si tú no eres el mejor técnicamente hablando en lo que se refiere a golpeo con este balón te la vas a pasar mucho mejor con este balón quizá lo vas a sentir duro vas a ver que no lo levantas y te vas a decepcionar un poco vas a optar por sacarle un poquito de aire y eso no es lo correcto así que yo les recomendaría ampliamente este balón el BYU por encima del final y por encima del orden si ustedes quieren empezar a mejorar o si quieren simplemente un balón para jugar de forma agradable ya cuando dominen perfectamente este balón quizá lo correcto si sea medir tus habilidades utilizando un orden utilizando un final y vas a notar realmente el cambio como si es muy diferente utilizar el de la champions o utilizar de la liga española respecto a lo que es utilizar este balón así que aquí lo tuvieron este sería mi top 3 de los balones que más me gustan actualmente en tercer lugar yo pongo al orden 3 no sé si aún lo puedan conseguir pero es un balón excelente muy agradable en los golpeos y con el cual puedes hacer curvas excelentes segundo lugar colocó al brazuca sobre todo por la durabilidad que tiene en el upper el grip que alcanzas con esta textura que tiene y es un balón como digo muy fácil de golpear no necesitas tener tanta potencia en las piernas un material bastante reactivo que te permite golpear de forma muy agradable y mi balón favorito actualmente sin duda el adidas beugeu un balón sumamente agradable para jugar muy a gusto para no estar tan concentrado en los golpeos para simplemente pasártela bien practicando es la opción ideal el adidas beugeu así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!